Pero hemos dado la vuelta a una situación terrible que había hace un mes. Hace un mes estuvimos pitados por todo nuestro público en el campo y le hemos dado la vuelta. A base de juego y a base de orgullo. Este equipo tiene orgullo. Hoy ha sido un partido de hombres, tanto Albacete como Oviedo, creo que han disputado un partido tremendo. Y teníamos enfrente un equipo, si no el mejor al que me he enfrentado este año, quizás con el equipo más potente. Hemos conseguido ganar porque hemos acertado más que ellos, pero felicitar al Albacete. Vaya equipo, vaya equipo.